Hemos venido a ver al Ratocito Pérez. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos de excursión! En Valencia, hemos venido a ver al Ratocito Pérez. Y os vamos a poner unas pequeñas imágenes porque, como llovía y ya lo habéis visto, lo hemos disfrutado en el momento. Y ahora vamos a ir a otro sitio y os vamos a enseñar las imágenes que estamos viendo por todo el camino para llegar a Aguilar de Campo. ¡Gracias! 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 Cuando hace bueno, hay merienda la gente, se va a misa y luego come. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien. ¿Eh? ¿Ladie? Ladie. Ella con la canción de Pedro. Toda la mañana, toda tarde. ¿Y se va? No. Estamos bordeando. Bueno, empieza a llover otra vez. Vamos a ver un poco esto y vamos a continuar para ir a ver a Aguilar de Campo. A ver si está la tienda abierta de las galletas. Y nos llevamos un repertorio para casa. Aquí, con la señorita Leire. Y eso parece una fuente. A ver. Las piedras. ¿Qué ha pasado, Leire? Está frío. Sí. Mita el dedo, ya venga. A ver. Está frío. Está al lado. ¿Dónde estamos? En la tienda de Gullón. Vamos a verla y ya vamos a aprovechar para comprar bastantes galletas que pueda comer Leire. La tienda de Gullón. Mira, vamos a enseñaros todas las galletas que tienen aquí en la tienda de Gullón Las que puede comer Leire, que no contengan huevos ni frutos secos ¿Estas las puedes comer? Sí Sí, pues échalas despacito Ahí Mira Leire Mira Vamos a ver estas Esas que estoy echando tienen trazas de frutos secos Pero como me dejan dárselos, vamos a probar a ver si nos la dan reacción Mira, unas de superhéroes Estas sí Toma, para ti Sí, gracias Tengo más, mira Tienes muchas más Estas Estas las puedes comer también Para cole Para ti Vamos a ver otras galletitas, unas saladas de peces Mira Bueno, hemos comprado ya bastantes galletas y luego os la enseñamos en casa Para que veáis todas las que puede comer Leire, que no contenga ni frutos secos ni huevo Dentro de la tienda ha sido un poco caos grabaros Los que tengáis hijos me entenderéis perfectamente, ¿no? Entonces, que hemos decidido comprar y luego enseñaros en casa lo que hemos comprado Pero habéis visto la tienda, porque he entrado luego yo a grabaros para que vierais todas las galletas que tienen Es que todas las que fabrican las tienen ahí Una pasada Porque a mí lo que me pasa es que cuando yo quiero cambiar un poco de galletas para Leire Tengo que ir a varios supermercados Diferencia que he cogido y que aquí no he visto Estas Estas no las hay aquí Os voy a poner aquí los ingredientes que vienen por la parte de atrás Para si hay alguna persona que tiene algún tipo de alergia, algún alimento Pues que lo podáis ver, ¿vale? Con mejor, ahí arriba Entonces, estas, como Leire ahora mismo En una galleta no puede comer ni frutos secos ni huevo De legumbres sí que puede consumir la soja y los garbanzos Pero los demás de momento no Entonces, la soja, esta sí que tiene soja Pero de todas formas, lo que pone puede contener trazas de frutos secos Yo he empezado a dárselo porque sí que me autorizan Que pueda, de vez en cuando, dar algo que pueda contener No que tenga, ¿eh? Que pueda contener trazas de frutos secos ¿Qué quiere decir eso? Pues que en esa máquina sí que se han elaborado Y puede que a lo mejor no se haya eliminado bien a los restos Pues que tiene mucho mecanismo Pero ya os digo yo que no Pero es mejor ponerlo y quitarte de historias Eso lo tengo muy claro Entonces, estas Prima hermana de esta Esta, 1,50 Esta, 2 euros Ingredientes Pues, prácticamente los mismos Prácticamente los mismos Así que, o igual Lo pongo aquí los ingredientes, ¿vale? Pues que estas, claro Son de superhéroes Molan mucho Para los niños Pero Para los sellos de las madres No mola tanto Si es igual Estas Pues tampoco las he comprado Nunca Estas galletas Y Puede contener Trazas de frutos secos Así, ¿no? Pero igual Os lo pongo aquí los ingredientes Entonces, esta Yo a Leire La daré una Y si veo que no tiene reacción De muy esporádicamente La puedo dar otra Estos Están buenísimos Ya os lo he dicho más veces Estas tampoco Las he encontrado por aquí Pues las he cogido Creo que estas tenían También las trazas De los frutos secos Sí, puede contener Trazas de frutos secos Puede contener, ¿no? Mega galletazas De chocolate Y chocolate por dentro Toma chocolate Por todos los sitios Esto Esto se le habrá caído Señor Maridi Puede contener frutos de cáscara Estas saladitas Pues también se las voy a dar a probar También a Leirecita Para que las prueba Estas que le encantan Al señor Maridi Esta es sin trigo Sin frutos de cáscara Sin huevo Y alta de fibra De máscara ¿No? Que lo pone aquí Que es también sin Sin del trigo Estas que ya las ha comido también De más veces De Leire Y están bien buenas Y estas También Que están muy buenas Y no sabía yo Que las hayamos cogido Pues bueno Pues ya las tengo Yo me acuerdo de estas Que las comían En el embarazo de De Leire Conclusión familia Pues que hemos cargado Hemos comprado Muchas cosas En la tienda Podía haber comprado Muchas más Sí Pero ¿Qué pasa? Que sí compro Muchos más Porque no voy a volver Ahora mismo allí Pues comemos más galletas Y hay que comerlas Esporádicamente Pero como os digo Muchas veces Mi hija Leire Lleva muchísimos años Sin comerse una galleta Muchos Llevará Si tiene casi 10 Pues llevará dos años Comiendo galletas O menos Bueno familias Que nos ha cundido el día Aquí En Palencia Y Hemos hecho muchas cosas Lo más importante Estar con nuestros Grandes amigos De la ruta De las ilusiones Que ya sabéis Que para nosotros Son parte de nuestra familia Y hemos pasado Un día Pues súper agradable Porque hemos podido Estar con ellos Y Y luego Hemos ido Hemos ido a visitar Y bueno Dejo aquí el vídeo Porque ahora Después de este viajecito Y de preparar Nos pensé Que nos quedamos parados Tenemos que preparar Porque tenemos Otra aventura Que hacer mañana Pero vosotros Lo veréis en otro vídeo Así que Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros al canal Darme un like Si os ha gustado El contenido Compartid con vuestros amigos Para ir creciendo Un poco más En esta comunidad Y nada familias Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós